El Flaco Male 05 Mami, ven pa' que juguemo este jueguito. Mami, ve pa' el guante que te voy a tirar la bola Mami, ve pa' el guante que te voy a tirar Mi salchicha te perfora Mami, ve pa' el guante que te voy a tirar la bola Mami, ve pa' el guante que te voy a tirar Un perro caliente que mi salchicha te perfora Ma amifo el padre hualte, quien te va a tirar' Ma amifo el padre hualte, quien te va a tirar' Bo ba ba mama, un perro caliente, mi perchicha te perfora Si te, te ti me tiro una curva, te la pa' tú con este bate Te riego un sabor, po' ese sea chocolate para las mujeres Yo soy como el elegido el que quito lo Brasilil hasta, con dos palitos chino Dos palitos chino si, dos palitos chinos Que le quito lo Brasilil hasta, con dos palitos chino Dos palito chinos, sí dos palitos chinos que le quite a都是 bracelas con dos palitos chinos. Buey , como el flaco 막 le curvea. Él le da a duro y la batea. Que a ella le gusta que como el flaco la batea. Oye a ella le gusta como el flaco la batea. A ella le gusta como el flaco la batea. A ella le gusta como el flaco la batea. Oye a á, a mí prepara el guante que te voy a tirar la bola. A mí prepara el guante que te voy a tirar. Mami, ve para el guante que te voy a tirar la bola. Con dos palitos chinos, mami, yo te desalmo. Te quito como si yo fuera Rambo. Echa para acá que te voy a dar un consejo. No te descuides porque en verdad lo hago. Dos palitos chinos, si, dos palitos chinos. Que le quito a los brasiles hasta con dos palitos chinos. Dos palitos chinos, si, dos palitos chinos. Que le quito a los brasiles hasta con dos palitos chinos. Pues vea como el fraco más la curbea. Él le da duro y la batea, a ella le gusta como el fraco la batea. A ella le gusta como el fraco la batea. A ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, a ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta como el fraco la batea, a ella le gusta, 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 a Mami, voy pa' de huarte, ¿quién te va a tirar? Un perro caliente, mi perchicha te perfora. Mami, voy pa' de huarte, ¿quién te va a tirar? Mami, voy pa' de huarte, ¿quién te va a tirar? Mami, voy pa' de huarte, ¿quién te va a tirar? Un perro caliente, mi perchicha te perfora. El Flaco Male 05, el varón de Ema. Lo más duro a nivel de promoción. Starlink y la esquina digital punto net. Cristian Productions. Mato HD. Don Edu Productions. DJ Lover, que lo que. Don Euris. En el beat.